cordial saludo mi nombre es leonardo pérez y soy el tutor encargado de este curso les quiero dar la bienvenida a las actividades de la tarea 1 del curso enfocadas en introducir los elementos más importantes de señales y sistemas a continuación voy a dar una breve explicación sobre cómo se desarrollan estas actividades con el fin de que usted tenga claridad sobre la construcción de las mismas lo primero a realizar es descargar la guía de actividades del curso el estudiante debe leerla por completo dentro de esta guía que muestro en el vídeo hay unos elementos importantes a retener primero hay una serie de ejercicios y esos ejercicios se resuelven de forma individual y después en grupo se selecciona los mejores para compartirlos dentro de un informe final en esos ejercicios existen las constantes a y b los valores de esas constantes están en el mensaje de inauguración del foro colaborativo de esta actividad también es importante que tengan a la mano el libro de ambarda porque de allí se van a leer una serie de conceptos que ustedes deben familiarizarse para resolver estos ejercicios los primeros ejercicios tratan sobre operaciones básicas entre señales continuas que son operaciones de desplazamiento reflexión amplificación o también se le conoce como escalamiento entonces estos son los ejercicios donde ustedes van a resolverlos y después a través de una herramienta como matlab octave o silab deben verificar sus respuestas para que resuelvan esos ejercicios van a ir al libro de ambarda y van a la sección 2.2 allí se explica todo sobre operaciones de señales análogas allí está el paso a paso para resolverlas y para desarrollar la parte de matlab la parte de sus gráficas se ha dejado un ejemplo donde en la parte izquierda como ustedes observan hay un código y el resultado de este código muestra una gráfica lo que recomiendo es que ustedes tomen este código lo ejecuten en matlab observen la gráfica luego entiendan este código para que lo modifique y pueda resolver los ejercicios que se plantean en la sección 2.1 luego van a resolver otros ejercicios enfocados en señales discretas las operaciones entre señales también se desarrollan con señales discretas aquí están los ejercicios ustedes acuen al libro de ambarda en la parte de señales discretas y en la sección 3.2 allí se explican los paso a paso a resolver sobre este tipo de ejercicios de igual forma hay unas gráficas que deben construir en matlab al lado izquierdo se observa un código donde al lado derecho muestra el resultado de ese código ustedes lo van a correr ese código lo van a entender y luego lo modifican para resolver los ejercicios de la sección 2.2 y luego hay unos ejercicios sobre respuesta al impulso de los señales de los sistemas LTI van a leer esta parte luego van a acudir al libro de ambarda en la parte de sistemas LTI en esta sección 4.5 para señales análogas 5.6 para señales o sistemas perdón para sistemas análogos y aquí sistemas discretos leen esa teoría y luego resuelven esos ejercicios ya lo que sigue es la construcción del informe que van a subir en el entorno de evaluación y seguimiento ¿vale? un elemento también importante a retener es que existirá una web conferencia donde la tutora encargada de esta web va a explicar toda la teoría de operaciones con señales análogas y discretas y la respuesta a los sistemas LTI importante asistir a esta web que se llevará a cabo el martes 25 de febrero a las 6 pm aquí les dejo el enlace de la web simplemente quería explicar esta parte que es importante que ustedes la tengan en cuenta para que desarrollen con éxito todas estas actividades del curso hasta pronto